Amigos de Youtube el día de hoy les enseñaré a hacer modificaciones a las páginas de Mundo Gaturro. Claro que para esto debes de saber de programación si no sabes te dejaré en la descripción páginas donde puedes aprender empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.